¡Suscríbete! Para mí después de ti se acabó Típico engreído, niño presumido, plástico y superficial Aquella fantasía que ayer me seducía, por fin la puedo descartar Estás tan enamorado de ti, que no hay nada que te pueda importar Porque tienes alma de papel y corazón pintado Como un gran rato, la mancha sola con los dos, rico el amor cansado Cansado de esperar y de amar, por amar Porque vives dentro de un cristal sin emoción alguna Solo una figura, a veces para contestarla Solo por un rato Como un retato Niño presumido, típico engreído, plástico y superficial Aquella fantasía que ayer me seducía, por fin la puedo descartar Estás tan enamorado de ti, que no hay nada que te pueda importar Porque tienes alma de papel y corazón pintado Como un gran rato, la mancha sola con los dos, rico el amor cansado Cansado de esperar y de amar, por amar Porque tienes alma de papel y corazón pintado Solo una figura, a veces para contestarla Solo por un rato Como un retato Tienes alma de papel y corazón pintado Como un retato Y vives dentro de un cristal sin emoción alguna Solo una figura Y vives dentro de un cristal sin emoción Y vives dentro de un cristal sin emoción